Es un humilde reconocimiento a nuestros deportistas que nos representan también a nivel local, regional, nacional y en este caso también a nivel internacional. Dos deportistas que son hijos nuestros de la Reconquista y que siempre llevan muy en alto la bandera de Reconquista y de Argentina, también la bandera nuestra, Santa Fecina, en donde van. Un compromiso muy grande dentro de lo que tiene que ver con la participación y el aporte a Deportes Federados dentro de nuestra Secretaría, ayudando siempre a todos los deportistas, en este caso a Walter, a Matías. Perdón. Así que seguir apostando y seguir redoblando los esfuerzos en ellos. Sabemos que son dos generaciones dentro de una disciplina deportiva, tanto el triatlón como el duatlón, que siempre están en los podios. Un gran reconocimiento también a toda la familia que hace posible que ambos deportistas estén participando de este nivel. Sabemos que el apoyo no es únicamente del municipio, también tienen sus sponsors y un reconocimiento muy grande a ellos también por el gran compromiso de toda la sociedad. Así que agradecerles a ustedes, a los chicos que han venido hoy y que ven reflejado quizás en Walter y en Matías, la posibilidad de alguna disciplina tanto deportiva, cultural o lo que se pueda hacer en representación de nuestra sociedad. Bueno, y crear una buena ciudadanía con este tipo de cosas. Gracias, gracias chicos por dejarnos tan bien representados y bueno, es como decimos nosotros, reconquista siempre al más alto nivel, en este caso en lo deportivo, y que nos dejan muy bien, muy bien representados a nivel internacional y nacional. Gracias. Gracias.